¡Muy buenos días compañeros y hermanos! Y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Grand Estamos en la selva Iracles Recordemos que habíamos hecho la misión de encontrar a la niña Nos habíamos quedado en la casa Pero como tenía que ir a curar Y por aquí estaba el acceso A donde hemos desbloqueado Vamos a ir a ver Ahora tengo que averiguar por dónde Vale, creo que sí que era por aquí arriba Si no recuerdo mal A ver Vale, no llevo repelentes Voy a ponerme repelentes Porque aquí solo salían vidrines de Orbeez A ver Le damos un 10 como si Aunque si me meto en donde sea Zona nueva no podré capturar A ver ¿Por dónde el nariz se ha ido? No sé si voy bien Creo que sí, era la zona de arriba Eso sí estoy seguro Pero cuidado Cuidado, cuidado A ver Vamos a ver Sube por aquí Sube por aquí Por aquí Por aquí Creo que era por aquí Maldita sea No dejan de salir A ver Venga Déjame avanzar Déjame avanzar Vale Escavamos sin problema Con dos pasos Son dos pasos Y me sale un Pokémon Uuuh Akerontis ¿Os suena este Akerontis? Vale Vámonos A ver Y Está ahí Está ahí Hay dos pasos Si es que no hay más Dos pasos Y ya está Eh Este es nuevo Este no me suena Voy a atrapar a este Eh Pero que no es el lago Y que no me lo cargue Vamos Voy a intentar atraparlo de golpe Vamos a ver Eh ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está A ver A ver A ver A ver A ver Vale Vamos a gastar cosas de esta Honor Ball Pero es imposible Es un Jumi Nivel 56 Un Honor Ball Ni de coña Eso ya lo sabíamos Vale El relevo Espérate Puede tener algo para irse Así que no quiero problemas Vale Vamos a meter en las Ultra Balls Y ya está Le metemos Ultra Ball Venga 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 Una Dos Tres Sí No 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 Vale Es tipo Hada Es tipo Hada Lo acabamos de ver Acabo de hacer un ataque de tipo Hada Así que este tío va a ser Hada Venga Vamos Jumi Uno Bueno Joli Es que no se quiere atrapar Y es que está en nivel 56 Como le hago cualquier cosa Me lo cargo El problema es ese Que como cualquier cosa Me lo voy a cargar Eh Venga Vamos a otra Ultra Ball Vamos Atrápate 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 Uno Dos Tres Esta vez Sí Está atrapado Vale Vamos a ver Yo creo que es Hada Yo creo que es Hada Ahí está Trata de hacer amigos en todas partes Y puede curar a otros con sus golpes Adoran comer caramelos Y vaya Se vuelven hiperactivos al comer mucho Vale Nombre Vamos a ponerle nombre Miro la lista ¿Cuál le toca? Tengo muy pocos nombres en esta lista Eh Cuidado Eh Sonson Le toca Sonson Vale Eh 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 Me comí una N Ahí está Sonson Perfecto Va el PC Luego voy a ver A ver cómo es este Y Vale Estamos aquí A ver ¿Esto qué es? Catanata Seracles Vale Aquí nos dijeron que había Algo interesante A ver Vale Hay unas escaleras Así que nos subimos para eso Yo por la escalera Y ya está Uh ¿Esto qué es? Ah La miga Vale Bien A ver Vamos para el otro lado A ver qué hay Vale Aquí hay otra cosa Y Cinta de Hércules Vale ¿Qué narices es una cinta de Hércules? A ver Que alguien me explique Qué es una cinta de Hércules A ver Para quién está ¿Dónde está esta tabla? Tabla Bien Vale Aquí está Para mega evolucionar Cinta Una cinta hecha a mano Por los Pokémon de las Cataratas Seracles Debe llevarle un Pokémon Para Para no sé qué Vale Creo que esto es para la evolución de Eivy En su forma En su tipo de lucha Creo No estoy seguro Pero creo que sí Vale Venga Vámonos ¿Se puede bajar por la catarata? A ver No No lo tenga Solo se puede ir por la escalera Vale Vámonos No sabemos qué Pokémon salen aquí He visto hierba Voy a ver si hay algunos Pokémon aquí diferentes A ver Vamos A ver Qué hay por aquí Vale Vamos a ver qué Pokémon hay Vale Calabras Creo que hay forma de Orbeez De la catar No lo sé Creo que sí No sé si hay que atrapar uno Sabiendo que salen aquí Ya es cosa diferente Vale Aquí parece que no hay Pokémon No hay Pokémon No hay Pokémon diferentes No hay Pokémon Así que nos vamos a ir Uno más Y nos vamos Vale El último que vemos Y Y Minzao Vale No hay ninguno Vámonos Vámonos Le damos a huir Y vamos a continuar A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale Pues no era el último Porque no me ha dejado salir Nos está persiguiendo Cadabra Nos está persiguiendo Cadabra Vale A ver Nos vamos Vale Ahora sí que voy a poner Repelentes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te lo pases No te lo pases Repelente máximo No Pero tengo Repelentes normales Sería más interesante Acabar primero con los normales ¿O juraría que tenía Repelentes normales? ¿Lo tengo? Aquí está Súper Repelentes Ahí está Bien Y luego ya utilizamos Los Los otros A ver A ver Vale Yo creo que por aquí salgo No estoy seguro Pero creo que por aquí se salía A ver Salgo por aquí Vale Por ahí ya no lo veo A ver Vale Me he metido por ahí Vale La salida Aquí está A ver ¿Dónde va esto? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? Esta ruta es muy tranquila A ver ¿Hola? Los tumoristas y testigos de Elisa Van pescas mágicas Es raro ¿verdad? A ver Piedra en nada Vale Lo malo es que tengo un Repelente Y aquí no va a salir nada Estas rutas solo Estas rutas solo son Para dar paseos Los Pokémon de aquí Son muy tranquilos Y alegres A ver Uf Aquí no hay nada Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Estoy llevando un descanso ¿Hola? El Repelente dejó Espérate Que ese no se da Creí que me lo estaba diciendo este Tomé la prueba de registro Y de hace años Me delió más la cabeza Que mi pie roto En ese lugar La verdad es que la prueba Se las trae A ver Hola Pescar es el deporte De la reyes Uy ¿Cómo se entra uno ahí? ¿Cómo me dice Se entra uno ahí? Ah No me deja que entrar ahí Uf Vale Ah vale Pues he dado una vuelta He dado toda una vuelta A ver Voy por aquí A ver ¿Qué hay? Uy Ya hemos llegado a otro sitio ¿Hola? Me duele la cabeza Por el calor A ver No crees que el nombre De esta aldea Es algo largo Es que no sé cuál es El nombre de la aldea A ver Por aquí Uf Estoy cansado El camino a esta ciudad Que es demasiado largo Parece estar disfrutando Del momento Parece que intenta Seducir a Miustiz Hembra Vale Estos están ahí Ligando Vámonos Por aquí nada Por aquí nada Estoy list ¿Hola? Compraré una valla aranja Esto es para comprar Las vallas solo ¿No? A ver Vallas 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 Las que queráis Aquí hay Las vallas que queráis Madre mía A ver Vale Creí que la casa Era esto solo Pero no sé Que hay aquí más Se ha abierto esto Y lo he visto A ver ¿Hola? Quiero unas vallas Para curar las quemaduras A ver Por aquí Está cerrado Vale Por ahí no podemos ir No sabemos dónde lleva eso Pero por ahí No podemos ir Ah vale Si es esta Era como esta otra salida Vale 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 Uh Que de gente Luego hablamos Porque ahí va a pasar algo De seguro Vale Centro Pokémon Vamos a curarnos Registramos al centro Pokémon Por si hay que hacer vuelo Vamos Venga Venga Ahí está la anciana Y me dice Dónde le dices estamos Y qué ha pasado en este pueblo Pongo en esta aldea ¿Por qué la aldea? A ver Pongo aquí ¿Hola? Hoy será un buen día Pues nada No nos cuenta nada más ¿Hola? Todos hablan de los exigues Lubini Pero nadie habla de macho Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? A ver Podemos comprar siempre Vale Ultra Wars Muy bien Llevar algunos más A ver Nos damos 10 Ahí está Y Val la Honor Ball También Superfección Poción máxima Revivir ¿Cuántos llevo? Va Llevo bastantes Es que sabía yo que había gastado La otra vez Pero no recuerdo Cuántos Repedentes máximos Tengo de todo Tengo de todo Acá me habéis dicho Que no gaste mucho dinero Que me va a hacer falta No está la anciana Maldita sea Ir a los suburbios A luchar A luchar de Ciudad Kioge Suburbios de Ciudad Kioge Tenemos un nuevo café Para nuestros clientes El café con donos Es exquisito A ver Servicio no hay nadie Y ¿Qué me dará? Restar a todo Restar a todo Parece agotado Toma esto Y Pues no Caramelo raro Bueno está Tampoco pasa nada Nos vienen bien A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos A ver Vale Ahora hablo con ellos Pero voy a seguir viendo el pueblo Hola ¿Qué tal? Déjanos un pequeño trozo Dejamos un pequeño trozo El mar abierto Para pescar guibles Nada Hola Casa, 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 casa Nada Nada Papeleras En una casa siempre hay algo En una casa siempre hay algo Solo hay que encontrar A ver cuál es Aquí está Caramelo raro Vale Pues encontramos un caramelo raro Si es que en casi todas las casas En todas las aldeas Polos En una casa Por lo menos Hay algo Este lugar Eh Este lugar Veneramos como Pokémon sagrado ¿Eh? Será En este lugar Veneramos como Pokémon sagrado A Magica Vale Vámonos Aquí está Veneran a Magica No fácil Vale Esta no va a tener nada A la casa Porque ya hemos encontrado En la otra Pero hay que registrar todo Hay que registrar todo Vale Vacío Por aquí Por aquí Por aquí Nada Nada No recuerdo si estaba En la derecha O la izquierda Donde había siempre cosas Así es que ya las he mirado Buah Pues si había cosas Repelente Pásemos Vale Hay que mirar en todas Siempre he encontrado Imponentes Los ex-cabaliers Hace un tiempo Me encontré un objeto Para ellos Estoy pensando En dárselo a alguien Que me muestre Un ex-cabalier Como primero De su equipo Vale No tengo ninguno ¿Qué será? ¿Qué objeto será? Me haré Me he quedado con la ventiga A ver No puedo hablar Por ahí Así que tiene que ser Por aquí Es José Que Osoroshi Apareció en Ciudad Que Ogre Ante un multivisionario Este murió Por un ataque al corazón Y... Piedra Nada ¡Eh! Carlos Hay un objeto ahí A ver cómo llego luego A ese objeto Vamos Hola Eh, no te vayas Quiero ir de camping Al boscaje ¡Guaufe! Ahí he estado yo Sí, sí En el boscaje He estado Vámonos Pablera vacía A ver Por aquí Por aquí Por aquí Nada Nada Hola señor Hombre Cuénteme cosas Jimeno nací en nuestra ciudad Sus padres son de la aldea Chivicoro Donde un... Donde un apareció Donde apareció Una extraña enfermedad Que duró un largo tiempo Produciendo que esta aldea Fuera puesta en 40 Después de unos cuantos años Se fue Pero dejó algo En la sangre De sus habitantes Por alguna razón Al llegar a la edad De entre 10-12 años Su crecimiento Se detiene de golpe Vacío Vámonos Vale Pues ya hemos visto Todo bien Tiene que hablar ya Con el tío este Que estaba aquí A ver A ver A ver A ver A ver Si hablo con este Estoy pescando No molestes Estoy pes... Ay, yo pesca Mejor Magikars Vale Hay que hablar con este Esbronis Pescar es algo Muy relajante Si todos gustaran De la pesca No me aseguro Es que el mundo Sería un lugar mejor Pero hablo de la pesca deportiva Esperaros Me están llevando Vale, ya está Qué casualidad Justo cuando estamos Cuando estamos Grabando Pero hablo de la pesca deportiva No la pesca para cazar Ya que eso provocaría Un desequilibrio En el ambiente Los Pokémon marinos Tienen derecho a vivir Es una lástima Que el hombre Por su egocentrismo Y avaricia Haya extinguido especies Debido a la sobrepesca Deberías sentarte En algún momento Y pescar Sentieras un gran relajo En tu cuerpo Y quizás Veas algunas respuestas A dudas que tenías También sirve Como un entrenamiento Para las reacciones De cualquier manera Es tu elección No te obligaré A tomar la pesca Como una verdad universal La gente Tiene elección libre De creer lo que quiera Siempre y cuando No dañe a los demás Los líderes de gimnasio No son solo estatuas Que vigilan su gimnasio Todos tenemos una vida Que debemos llevar Algunos incluso Familias que mantener El descanso También es necesario Para nosotros Nosotros no solemos Luchar en serio Contra los entrenadores Ratadores Nuestro deber No es aplastarlos Sino que enseñarles Y guiarles ¿Buscas a Rumia? ¡Ja, ja, ja! Realmente deben estar locos Si buscas a ese animal salvaje Esto es una apetencia A diferencia de los demás Rumia no se contiene Tiene un largo historial De enviar Pokémon De retadores A cuidados intensivos De cierta manera Me recuerda A Sargento Sur En sus inicios Ya que tú No me metería con ella Ya veo Así que Raimundo Te envío hacia ella Si lo dijo él Debe significar algo En ese caso Dirígete al este Encontrarás una ruta Luego una cueva Luego otra ruta Y llegarás a Ciudad Queoce Pero te lo advierto Ese no es un lugar Muy amigable Con la clase trabajadora Es un lugar Conocido por su racismo Hacia los de bajos recursos Ya lo verás Cuando llegues Vale Me das un Fibas Vale Sí Quiero ver un Fibas ¡Oh! ¡Sini! Vale Le toca a Kit Vamos Kit Perfecto En la caja 3 Lo gané En una competencia Hace un tiempo Tengo varios Fibas Varicolor Que cuido con mucho amor En mi hogar Pero creo que ese estaría bien Si es contigo Suerte con Rumia Vale A ver Voy a ver los dos Pokémon Esto El que he capturado Y el que me han dado Vamos a verlos A ver PC, PC, PC Bien Perfecto Mover Pokémon A ver Nos han dado este A ver Datos Vale Dios Que velocidad tiene Gula El Pokémon Posador Utiliza la valla Equipada rápidamente Vale Ataque físico Fatal Pero lo demás Bastante bien Relevo Brillo mágico Luz Luna Explosión Tiene explosión Vale Y luego nos han dado También este Fibas A ver Datos Nada mal Bueno En físico Uy No había visto el Spike Está guapísimo Bueno En físico Y en velocidad Burbuja Acuaro Hidropulso Y azote Vale No es tan mal No es tan mal Vale Vamos a continuar Por aquí Nos vamos Y a ver Me imagino que los Beasties habrán largado Y ya me dejarán pasar ¿No? Vale Aquí está Cambiamos A ver Hola Uh Necesito corte Para coger eso De ahí arriba Que no sé qué es Vamos Staractor Vale Me intimida Es Staractor Con intimidación A ver Necesitaría corte Pero es que no quiero Enseñarle corte A uno de mis Pokémon No quiero enseñarle Vale Estoy andado Al centro ¿Quién tenía corte De mis Pokémon? A ver No recuerdo Quién tenía corte Pero uno de mis Pokémon Tenía corte Vamos a hacer Lo voy a volver A coger Y Vamos a ver A ver Mover Pokémon Eh 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 ¿Tú tenías corte? ¿Datos? Es que no sé si este Tenía corte No Sí, sí Tiene corte Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer Es mover Lo sacamos un momento Para coger la otra piedra Y Ya está Salí Te vamos a recuperar No te preocupes Karen Karen Que te voy a salvar otra vez A ver Vale Voy a darle La rapidez Ahí está La bros La bros Rápido A por eso Que hay ahí A ver ¿Qué eres? Usamos corte Es que Ah, si es rara Eh Tabla de acero Bueno, no la tabla de acero Tampoco era cuestión de venir A por la tabla de acero Pero Bueno, venga La bros Lo volvemos a dejar Y volvemos a coger Nuestro Pokémon Que vio Vale, vio Me he pasado Me he pasado A ver No A ver Vamos a ver Pokémon Vale Mover Ahí está Ahí está Ahí está Y salir Y te dejamos aquí Vale, ya está Vamos Nos vamos Volvemos a ver Dónde estamos Cuidado Vale Quito el acelerador A ver Piedra ¿Hay algo? No Ese tío luchas Sí, lucha Oye Ven conmigo Rar Cuidado Cuidado No vayas con él No vayas con él A ver Sólo tiene uno Y es un Chandelure Vale Podría hacer el Bola Sombra Que creo que le hace Bastante daño Pero vamos a hacer Cambio Porque está A nivel 76 Voy a sacar a Karen Venga, vamos Karen Ahí está Menos mal Todo cambio Porque si no me hubiera He hecho muchísimo Maldita sea Me quema Vale, vale, vale Nos quema Nos quema Nos quema Surf Vamos con surf Venga Y fuera de un golpe Pero estoy quemado Maldita sea Vale Nos han quemado Nos han quemado Vamos Y es una pena Lo siento Cuéntame ¿Qué pasa por aquí? Es una pena Vale, a ver He visto el objeto Aquí nada Y ¿Qué eres? El repelente máximo Vale Eso quiere decir Que no van a hacer falta Los repelentes Ahora mismo A ver A ver si hay Pokémon Pokémon por aquí Eh Floete de Orbeez ¡Qué guay! Fijaros Con lo del ojo ahí Tiene como las raíces Es como si la mitad Estuvieras Psycho Y la otra mitad No Vale, quiero este Lo quiero, lo quiero, lo quiero A ver Vale, objeto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Vamos con la Ultra Ball Tiene este floete de Orbeez Vamos 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 Y atrapada la primera Vale, vale Es tipo siniestro Cuidado Sí Quiero darle Emote Y nombre que le toca Pharellus Vale Pharellus Ahí está Vale Pharellus para nosotros A ver Vale Vamos por aquí Bueno Me sale otro Pokémon Vamos a ver qué hay Vale Está el actor Con intimidación ¿Verdad? Ahí está Con su intimidación Vale La vamos a huir Vale Por aquí no hay nada más Piedra Y esta cueva ¿Cuál es? Caverna matista Llevar baños rebelentes Esta es la caverna más grande De todo Orbeez Vale Vamos a quedarnos por aquí Nos quedamos por aquí Voy a curarme Porque tengo a Karen quemada Y vale Repelentes Creo que llego suficiente No sé qué habrá en esta cueva Nos han dicho Que sigue la ruta Pasa la cueva Otra ruta Otra cueva Y llegamos Creo que era algo así Lo que nos habían dicho Y bueno Pues vamos directos Al último gimnasio Cuidado Y el más fuerte Del todo Porque se nos han dicho Que debemos tener Mucho, mucho cuidado Con él Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscrúzame Que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!